Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar del piloto español Fernando Alonso porque Fernando Alonso ha recibido ya muchas ofertas de cualquier tipo antes de aceptar la de la escudería Renault para la Fórmula 1, bueno, son diversas las series de automovilismo que tentaron al piloto asturiano antes de decidir su regreso y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, pese a que el piloto asturiano Fernando Alonso finalmente se decantó por regresar al gran circo del automovilismo mundial junto al conjunto francés Renault, cuyo equipo va a pasar a llamarse, va a pasar a conocerse como Alpine a partir de la siguiente temporada el piloto español confesó que a su edad de 39 años recibió ofertas de diversos tipos para disputar una gran variedad de carreras para 2021 bueno, en una entrevista para el diario hispanohablante online multinacional ASS el asturiano Fernando Alonso también reconoció que al haberse aventurado en estos últimos años a probar distintas cosas bueno, varias categorías que no eran precisamente la Fórmula 1 habían llamado a la puerta de él y bueno, y esto fue lo que él dijo la gente cuando vio que empecé a probar otras disciplinas y a buscar nuevos retos pues lógicamente empezaron a llegar propuestas de todo tipo bueno, como sabemos el asturiano explicó estas mencionadas ofertas y ofreció algunos nombres que fueron más que interesantes que fueron estos para correr la NASCAR, aunque fuera solamente un par de carreras la más famosa, las 500 millas de Daytona o cosas así también me propusieron correr en la Fórmula E con Alejandro Agag y una categoría que estaba emergiendo, el Mundial de Rally o el Mundial de Rally Cross muchas propuestas un poco locas bueno, y una vez estudiadas todas las ofertas el español Fernando Alonso no tuvo ninguna duda bueno, pero esto fue lo que también dijo pero bueno, cuando puse todo encima de la mesa la Fórmula 1 me pareció la más atractiva la idea de volver en 2021 siempre la dejé en el aire porque cambiaba la regla porque tampoco sabía que me iba a sentir sin la Fórmula 1 después de tantísimos años y con la pandemia y el retraso de la nueva reglamentación a 2022 me dejó un poco dubitativo pero decidí que lo mejor era estar dentro de la Fórmula 1 para preparar lo mejor posible el 2022 bueno, después de todo lo que ha sucedido durante los meses recientes el piloto asturiano explicó que la máxima competición mundial del automovilismo era la mejor alternativa por varios factores y esto fue lo que dijo siendo totalmente sincero las otras categorías no me daban la seguridad que sí podría tener la Fórmula 1 con todo lo de la pandemia el WEC estaba todo debilitado por temas de sponsor, carreras canceladas, etc. y las demás categorías sí que lo van a sufrir porque como siempre las categorías con menos recursos lo sufren más y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao de llamar a sufrir de llamar a sufrir